El día de hoy se inaugura el festival número 22 con muy buena cantidad de películas. Me parece que la ganadora del festival de Cannes hoy está acá en Puntada del Este. Y bueno, la apuesta a ir generando en el tema del cine, la cinematografía, adeptos y productores. El martes aparentemente hay un grupo de cortometajes seleccionados de buena calidad y hay gente malonada. El equipo de cultura que trabajó en esto se ha ido profesionalizando, ha aprendido, está organizado, todas las etapas las organizaron ellos mismos, se han ido formando en algo que es un capital adicional. Hoy en este festival como el del año pasado ya no se contrata una empresa sino hace la propia gente nuestra. Eso ya es también un punto a favor. Se hace un esfuerzo muy grande para tratar de mantener el nivel del festival y estar acorde a los festivales de la región, con los cuales estamos hermanados además y permiten trascender, hacer trascender a nuestro departamento y sobre todo a Puntada del Este, hacerlo conocer como destino turístico. Entonces para nosotros es muy importante invitar a destacados productores, artistas, vinculados al cine para que formen parte de nuestro festival. Los proyectos culturales como este aspiran a asociarse al destino turístico natural que tiene el departamento y en especial la ciudad de Puntada del Este. Esta es una tierra de encuentro donde hay una profunda vocación de parte de los habitantes de nuestro departamento por recibir con amabilidad, obviamente con trabajo profesional y serio a todos aquellos que nos eligen como destino de sus vacaciones. Esta es también una oportunidad de encuentro entre los vecinos, residentes permanentes y aquellos residentes ocasionales. Fue un tanto de ese modo como Mauricio Littman en la década del 50 creó este festival. Nosotros debemos de seguir trabajando en esa línea de compromiso donde los proyectos culturales conformen junto a la agenda de turismo un único objetivo y por lo tanto un camino para compartir juntos. ¡Gracias!